Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me dejó Limpió mis heridas a tiempo Sanó de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice ¿Cómo han hecho para entrar? ¿Ustedes estaban atrás? ¡Ahora! ¡Ahora! De forma cierta de todo Amigos, te amo Cuénteme, ¿por qué artista que cantan también ustedes? Daya Seguro, kikaroki Que todas las cosas abren los melóquiles ¡Andamos! ¡Es ajo que mueran ese colóquiles! ¡Shh! ¡Hazgo, hazgo, 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 hazgo! Sué el cartelito es cold The king is black Tuve callao un año y pico No hay nada nuevo en Puerto Rico ¡Gilando! ¡Dile! Si me he hecho un teléfono ¡Gilando! ¿Y qué pasó, mamá? Si me lo que tú quieras, no estoy jugando ¿Qué pasó, mamá? Oye, yo creo que estaba el mundo contigo ¿Qué pasó, mamá? Todos los encouragementos Bueno, bueno,住lo Sigue, mamá Todo el mundo, a ver, hasta surma Muchacho intento ¡Pacio intento! ¿Pacio intento! ¿Qué pasa, ciao? ¿Qué pasa,甲utino? ¿Íåi upaja, ma statisticso? ¿Qué parceco hay fan etmek terrible? ¡Pacio intento! ¿Qué pasa, differently! ¿Qué pasa, spring? ¿Y qué pasa,ère Kangoo? ¡Pacio intento! ¿Qué pasa, peroANE kıaa? ¡Panco kinda lo que digas! ¡P hecho Nos enamoramos, creo, acá. Sube ese temperamento, todo el paciente, todo el mundo. Sube, rompe, rompe, rompe ese cuerpo y ya. Rompe, rompe, rompe ese cuerpo y ya. Are you ready? Rompe, rompe, rompe ese cuerpo y ya. Rompe, rompe, rompe ese cuerpo y ya. Bienvenido, ¿por cuál de los tres? Por ahí hay. Eso es ahí, aquí. ¿Cómo le canta la gasolina? Sube, camisa, sube, camisa, sube, camisa. Ella le gusta la gasolina, dale más gasolina. ¿Cómo le canta la gasolina? Dale más gasolina. Fon, vete, con un poquito. Entre tú y yo. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Lo que pasó pasó. Entre tú y yo. ¡Suscríbete!